¡Suscríbete al canal! 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 Todo está manejado y diseñado para que en realidad tú creas que está sucediendo. Y entonces cuando yo dejo las cosas ahí en un altar de la Virgen de Guadalupe, en el barrio de Tepito, ya me dan la indicación, sabes que tu familiar está en tal lugar, ahí lo tienen dos personas de nosotros, está bien, no te preocupes, no te espantes, tú ya cumpliste con tu parte, te vamos a guiar y te vamos a acompañar para que salgas porque el barrio de Tepito es muy complicado. Para que salgas de aquí y te vamos a... ¡Suscríbete al canal! 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 manera como para no tener un nexo ligado a una cuenta banco o una cuenta Paypal o ese tipo de cuentas, ¿no? Que obviamente tienes que dar todos tus datos. Entonces, quiero decirles que obviamente Vanessa afortunadamente le vino valiendo gorros en cuanto dijeron eso. Pues te da risa, ¿no? Fíjate que ya les había pasado a ella y Huberto hace que serán unos 10 años más o menos, ya les había pasado que les llegó también un asunto de extorsión, que les pedían, no me acuerdo qué cantidad de dinero, pero sí muchísimo, por un video que les habían tomado en la casa donde vivían. Te cuento. Ellos tenían una casa allá en El Paso, Texas, de un solo piso, un nivel bastante amplio, la casa bastante bonita, pero en el área del jardín tenían una alberca muy grande, ¿no? Y ya sabes las clásicas casas de Estados Unidos que no tienen las bardas enormes o así, ¿no? Sino que más bien ponen arbolitos, pinitos y así para cubrir lo que sería una pared. Entonces así tenían en el área del jardín. Alguien los estuvo cuidando, cachando por ahí y para esto, para suerte del que estaba cuidando, pues tuvieron ahí una escenita de sexo real, eso sí fue real, entre Vanessa y Huberto. Que como pareja. Como pareja, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Y en su casa. Estaban en su casa, estaban en su alberca, nadie los veía, ningún vecino y ahí, mientras estaban en el camastro, ahí tuvieron una escenita de sexo donde pude ver qué tremendo animalón de Huberto, pero tremendo. Oye, ¿qué tal que te andaba echando los perros, no? Pues ojalá, pero no quiere. Imagínate cambiar a Vanessa por mí. No, no, no. Pues lo cachetean. Uy, está hermosa la Vanessa. Está muy guapa y aparte un cuerpazo, pero bueno. Mis México nomás. Fíjate, en ese momento, cuando a ellos les llega esta extorsión y les mandan el video para que vieran que era real y todo esto, lejos de espantarse y de decir qué vamos a hacer y no sé qué y no sé qué, en ese momento que yo era su relaciones públicas, me lo mandaron y yo me encargué de distribuirlo en distintos medios de comunicación para que saliera la luz pública y se dijera, a ver, este video sí existe, este video sí está. Era de una pareja que los anduvieron acosando, cuidándolos, pero finalmente de lo que se trataba era de no dar dinero y de no aceptar la extorsión. Entonces ahí se manejó de esa forma y te digo, ahí pude ver el animal en el huerto, ¿eh? Por cierto, para que no se queden con la duda, luego se los voy a enseñar. Sigues salivando. Pues cómo no. Oye, eso no se da en maceta. Bueno, el caso es de que ahora fue diferente y les quiero decir, gracias a Vanessa sobre todo y a Huerto que me hicieron llegar este correo que les mandaron a ellos, porque les quiero decir el correo del que viene esta porquería, para que si les llega esto a su correo personal, simplemente lo eliminen, ni siquiera lo leen, no le tengan importancia a esta gente que nada más está andando fregando. Se llama giq.natra.com. Entonces además lo vamos a poner aquí en imagen, este, de ahí escriben y según ellos dicen que bien, que están escribiendo, fíjate, desde Francia, que ellos se encuentran, porque todavía dice, ay, ni se preocupen por andarnos investigando, ni mucho menos, porque nosotros, este, no tenemos ningún dato ni nada que puedan indagar y nos encontramos desde Francia. Mira. Entonces, este, se me hace una extorsión tonta, si tú quieres, ¿no? Porque en el día cuando empiezas a leer, te das cuenta. Claro. Sí, sí, Filip, pero mira, 375 dólares. Eh, Bitcoin. Bitcoin, pero son dólares, a fin de cuentas. Pero que alrededor del mundo, eh, no sé, convenzas a mil personas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es? 375 mil dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso estamos hablando de poquito. Afortunadamente, en este caso, Vanessa y Huberto, en primera, se la saben de esto. Y en segunda, les viene valiendo gorro, porque no tienen nada que esconder. No, imagínate, digo, con el cuerpo que tiene el señor, ¿no? Eh, Huberto. Y con el cuerpazo que tiene Vanessa, pues, yo creo que cualquiera se podría mostrar sin problema con uno. Sí, exacto. Digo, si a mí me toman uno, qué vergüenza, la verdad, y es que lo escondería, más no poder. Pero con el cuerpazo de ellos, madre, pues, que lo vea quien lo tenga que ver. No, yo, yo le dije a Huberto, hay que decirle a Huberto que ahora debutemos como actriz porno, ¿no? Te juro que le compran sus videos. Oye, no, pero por supuesto. Oye, y ahorita con lo que hace de fitness y todo eso, está mejor, que sí, está mejor que cuando fue mis... Está guapísima. Aparte, yo le digo a Vanessa, no sé qué se hace, porque de verdad, mira, a mí se me hacen, se me hacen arrugas y eso que tengo piel divina. Y ella, bueno, cada día rejuvenece más. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, pues, ¿cómo dices? Oja, sí. No, no, yo digo que sí. Bueno, este tipejo o tipeja, no sé quién, no, el que manda los mails, todavía pone al final que no traten de indagar a través de ese mail, porque esa dirección ni siquiera es de él. Dime tú la gente tan loca. Entonces, por favor, cuando les llegue algo de esto, miren, si alguien los quiere extorsionar que por un video porno, o porque a veces, pues, se nos hizo fácil enseñarle al vecino el cuerpecito como tú a tu Manuel, o cosas así, no pasa nada en la vida. Pues ya, total, pues todos somos igual de calenturientos, ¿no, Filip? No sé, no sé. ¿Ahí tú no eres calenturiento? No, sí, la verdad, sí. Ahí está. Todos somos igual, entonces no pasa nada. Ya que te vean las partes, pues habrá quien le guste que diga que asquerosa estás, Filip, ¿no? O en mi caso que digan, ay, qué bueno te estaba y no me la había dado cuenta, ¿no? Qué divina, qué divina. Echa a mano. Yo que parece muñequita de pastel a poco, ¿no? Pero no se espanten por un video porno. No, 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 y mándenlos al carajo. Nadie que los quiera extorsionar por nada, por nada, se dejen, ¿eh? Nada. Y a ellos con que les diga, sácalo o hazlo o dilo, ya con eso los desarmaste. Ya no tienen nada que hacer. Pues sí. Así hay mucha gente que también digan la vida, pero no les hagan caso. Y bueno, pues así le está pasando a Vanicita. Este, ya todo está tranquilo en su parte y le agradecemos mucho por haber confiado en Enshock para darnos esta nota, ¿no? Y ojalá pronto la podamos ver en algo aquí en México, ¿no? Hace falta. Exacto. Muy buena actriz. Sí, es talentosona. Y la, fíjate, la hubieran invitado a hacerlo de lo de esta de Mexicano Universal, ¿no? Ah, sí. En lugar de la Rebeca de Alba que se fue dos cinco tantas veces y con la gordura que trae. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno, pues ya nos vamos, le mandamos saludos hasta el Paso, Texas, donde viven. Muchas gracias. Vanicita. Rebegaron su, su matrimonio también. Ah, ¿en serio? Sí. Ah. ¿Ves el accidente que tuvo Huberto hace poco? Sí, 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 sí. Con eso. Bueno, pues después de eso, este, hablaron, llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, pues creo que la andamos regando y otra vez están juntos. Felicidades. Felicidades y muchas gracias, Filipe. A ti, George, muchas gracias. Tú muy bien, ya también llevas el cuerpazo de Vanessa. No, 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 no. Me falta, me falta mucho. Oye, que la otra, que tal que la otra vez me escriben y me dicen que este, que, que me veo muy gordo, ¿no? Y le digo, pues sí, pero no es tanto eso. Lo que pasa que. Ay, no. No, 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 no. Lo que pasa que junto a un cuerpo es cultural como el de George, cualquiera se ve gordo. Obvio. No. Pero aparte si está gordo. Estoy cachetóncito tampoco. No, párate y enséñales el panzón. No, 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 párate. El otro día que se encuerdó al lado mío, un panzón. ¿Cuándo me encuerdó al lado tuyo? Parecías, este, el santo niño de Atocha, ves que se ve panzón cuando le quitan la ropa. Nunca lo he visto encuerdó al lado mío. Sí, panzón. Pues ya nos vamos. Está un buen shock y muchas gracias, gracias. Gracias a ti. Bye. Por decirme gordo, no, es que contigo. Y luego al santo niño de Atocha gordo. Por su ropita. Como Asis en el desierto. Como Chacal en Antro Fresa. Como Sol en Día Nublado. Como Reguetonero en Un Perreo. Así es el shock en YouTube.